En septiembre de 1971 se crea el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, por decreto presidencial. La misión de CONAFE es llevar educación a las poblaciones más marginadas de México. Desde entonces, CONAFE ha luchado contra el rezago educativo y con la ayuda de millones de voluntarios a lo largo de más de 47 años que se han sumado a esta titánica misión, se ha logrado acercar la educación a quienes más lo necesitan. La tarea de CONAFE es construir más y mejores aulas educativas, dotar con útiles escolares y materiales didácticos, capacitar a líderes educativos comunitarios, orientar a padres de familia y consolidar la nueva escuela mexicana. CONAFE sigue haciendo historia día a día en la educación de las niñas de México para que la nueva escuela mexicana beneficie a niñas, niños y jóvenes de las zonas más apartadas del país.